Buenos días hermosas, bonito miércoles, ombligo de semana, hoy es ombligo de semana, me levanté temprano, bueno, ahí piense que quiero estornudar, ah, ya, a las que dijeron salud, gracias, pero le pausé por estornudar a gusto, este, me levanté, bueno, para mí es temprano, son las nueve de la mañana, y es donde dejó mi viejo las llaves ahí, carlitos, luego se caen negras, andamos buscando, este, son las nueve de la mañana, pero me levanté porque, le estoy haciendo un caldito de pollo, que tiene ganas de caldo de pollo, ya se lo estoy haciendo, yo ya me hice mi café, pero todavía no me lo tomo, ahorita me lo voy a tomar, y creo que me quiere chingar la gripa, chale, que mala onda, pero bueno, que se la va a hacer, ¿verdad?, esto no es negocio, eso de que no chingue la gripa, es que ya está fresco, miren, solamente, se ve como que estuviera claridad, pero no hay claridad, ¿síbe?, 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 la cobija, ¿dónde está?, que ayer mi nuera se acostó un rato ahí, para que llega cansada, pobrecita, pues trabaja, estudia, ayer creo fue a, no sé si fue a, no, a trabajar también, y hoy también, yo vi que tenía su lonchero en el refrigerador, pues ahí saben, en un hospital, en emergencias, me imagino que es mucha gente, mucha actividad y todo eso, bueno, no me imagino, de hecho, es así, porque pues ya ven ahora lo que le pasó a mi esposo, pues yo fui a, ahí estuvimos y todo, pero bueno, así es mis hermositas, y pues, vamos a esperar a que esté ese caldito, a que se abre un poquito mi café, y a ponerme un poquito pecha, quiero pintarme los ojos, a ver qué sale, a ver qué sale, pero no voy a ningún lado, simplemente, pues, tengo ganas, y ya, así de simple, ya ven cuando no tiene ganas, sea loca, y cuando no, le vale a uno gorro, y pues sí, mis preciosas, este, ay, me está llorando mis ojitos, y bien, esta era la que era habitable, la regalé a mi esposo, pero ya él me compró la mía, bueno, desde el otro día que se las enseñé, es que esta falla, esta cochinada de repentita, cuando ya tiene menos de 30 de carga, empieza con sus cosas y nada, no me gustó, así es, bueno, esa que salió a la platica y queda, ay, ya no tan densa, es que yo les platico de todo, de todo, como ahorita volteé y le hice así, me tallé la cara, bajé la mano y se te fue yo, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, por eso las platiqué, es como ahorita las llaves que las tenía aquí, a mí, a mí, a mí, yo platico de todo, todo lo que se me atraviese, yo platico, y pues sí, preciosas, este, ay, qué lojera, y es que anoche me dormí bien, noche, 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 pero bueno, vamos a ver qué más hacemos, y a rato las veo, mis hermositas, ya terminé de hacer el caldito de pollo, miren, me quedó delicioso, y ahorita lo voy a dar a mi viejito, y pues le tomé mi café, me eché una manita de gato, ay, no más, ay, no más, para que no le digan que no le cuente, porque después le mienten, lo que voy a hacer es ponerme a lavar, a lavar, a lavar, a lavar, y ya, pues sí, así es como les digo, ay, 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 es que dije, me voy a echar una manita de gato porque me siento como gripada, y dije, me va, si me chingo la gripa me va a tumbar, y no, eso sí, no ando arreglada, traigo un short de mi esposito, miren, un short de mi esposo, y pues así, una playerita, casual, vamos a ver si ya quiere de comer, viejo, quieres que te haga chocomil de guayaba, pero y el caldito, si te lo vas a comer, ok, le voy a hacer chocomil de guayaba, licuado pues, o como le digan, licuado, chocomilo, muere, ok, déjenme hacer si no, y ahorita las veo, hola mis hermosas, ya almorzamos, aquí está mi papi chulo, saluda, ya almorzamos el caldito que le hice, y pues su licuadito, ¿te acabáis el ice tea? o no, acá está atrás de mí, y pues sí, hermosita, si está lloviendo, el clima está, está medio feyullín el, ¿cómo se llama? el aire, el aire, el clima está lloviendo, y este yo quería asar unas alitas allá afuera, que preparé de ayer, este, pero bueno, no sé, porque estamos aquí viendo la tele, bien acurrucaditos, claro, con una división, ¿la vas a hacer para comer? no, así de ahí se me antojaba, ahorita, no, es que trajo el paquete grande, Cecilia, y yo la, ya ves que me gusta lavarlo bien, y de una vez lo eché todo a lavar bien, ¿no? ¿por qué? querida, estoy ahorita, ¿no? no, pero cuando estábamos comiendo, que te dije yo, viejo, me prende, pero después dije, no, está feo, mejor no, como que a dos les pasará, y se pervertan, ¿verdad? y pues sí, hermositas, así es, y pues no hayo cuándo ponerme mis uñas, ya me las quiero poner, pero no sé, no sé, no sé cuándo ponérmelas, así es, cómo la ves, pero si comemos bien, agustín, tenía un violín, comimos bien, agustín, tenía un violín, ¿verdad? y pues sí, hermositas, así es de que, pues gracias a todas las que le desean cosas buenas a mi esposito, que se recupere pronto, y sí, y las que me dicen que ya está mejor, sí, gracias a Dios, ya está mejor, pero pues de todas formas tiene que tener su reposo, su cuidado, y así es, así es de que pues ya al ratito las miro, porque estamos viendo la tele, y pues para no estar para allá y para acá, para allá y para acá, ok, nos vemos. mis preciosas, aquí estoy otra vez, no, lo que pasa es que me estaba cortando las uñas de mis pies y arreglándomelas, porque si me dan ganas y me pongo las, las tipas de mi cantito, les voy a dar la espalda y sorry, este, y me pongo las uñas de mis manos, pues obvio veo el color que me voy a poner y así mismo me arreglo esta, este, como me arregle este es más o menos, me arreglo las de mis pies, obvio sin piedras y nada de eso, pero sí con el color, y pues así es hermosita, nada más que me puse a lavar las brochas, que había usado, miren aquí las tengo, aquí lava, ay wey, se movieron, me puse a lavarlas todas, acá tengo otras también limpias, miren si me desacomodaron por enseñarlas, me agarré mi pelito y estoy haciendo un arroz, porque se me antojó un arroz con crema, ay mi hijo me prendió el asador, que voy a asar, espérenme, no me acordaba, ay ya no se te van las chivas, es que déjenme, déjenme ponerme un guante, espérenme, ya mis hermositas, ay wey no le apagué el arroz, no, ya estoy dolándome aquí las de estas, pero estoy solita, estoy solita ya, ay wey, no estoy acostumbrada a hacer esto, esto lo hace mi hijo, mi esposo, pero bueno, como ahorita no están, ya estoy asando unas alitas, porque lo que dice el caldo de pollo que almorzamos fue obvio, almuerzo, estoy diciéndolo, ay a Clevita Staffe nos llegó el frío, el frío, el frío, nos llegó ya, y este, me tocó agarrarme mis mechas, miren por qué, luego le echo greñas y me da coraje que salga una greña, así como lo ocho, y qué más, qué más les cuento, ay quiero cuesta esta cosa bien bien, se moja esta extensión, esta silla, déjenme, es decir, cuando estamos todos aquí, todas las sillas, todo se ocupa y ya después no encerramos nada, y miren está todo, 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 ay déjenme voltear, ya mis alitas, au, ay wey, miren, 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 si ve, me las tengo, porque, yo veo que mi hijo así las pone arriba, no las pone en la parte de abajo, sabrosa, pero bueno, hermositas, qué creen, ya no les acabé de grabar, que está basando las alas, me enchilé, ya estoy comiendo ahorita, miren, aquí, este, como estoy grabando con mi celular, y me marcó mi sobrina, ya de California, y pues, es que le estoy echando chile de este, miren, pues nos agarramos este en el chisme, chalala, chalala, entonces, te vamos hablando de pintura, de todo eso, y, me va a mandar, unos, para las cejas de la marca Italia, y unos delineadores, no sé, cuando vaya al mercado latino, algo así, que ahí es donde las consigan, nunca está bien, pues, ay, güey, también chila, ustedes saben, ya cuando, hablo con ellas, pues es de larga duración, y pues sigo estando solita, no hay nadie, este, no sé qué pasó, que se cortó, pero bueno, porque yo no estoy agarrando, yo estoy acá limpiándome las manitas, pero, así es mis hermositas, sigo comiendo, estoy viendo la tele, y, feliz tomando mi agüita, ¿verdad? y pues sí, miren, ya voy a acabar, me comí una ala, me quedaron deliciosas, miren, nomás, miren, qué ricas me quedaron, miren, bien asaditas, y luego desde ayer las, mis hermositas, ya acabamos de comer, ya me vine acá al sillón, este, les, ya, ya no voy a, a seguir grabando, porque como me están entrando llamadas, estoy grabando con mi teléfono, ahorita me voy a poner aquí a chimorrear un ratito en el Facebook, y pues sí, mis hermosas, pues este fue algo pequeño, nada más para compartir, convivir con ustedes, y pues aquí miren, está lloviendo, súper, súper, recio, hermosas, se vino de repente, pero bueno, este, las quiero mucho, nos vemos en otro videíto, bye.